Acá gente, estamos de vuelta, estos son los dueños del circo. Vamos entonces con lo que se ve de lejos, ¿verdad? Lo que se ve de lejos y lo que se ve de cerca. Con la greñua. Vemos al hombre del Bugatti, ay greñua. Ay, yo me tiré esa vuelta. Ese Bugatti se ha dado de que hablar. Esa vuelta y yo me la tiré. Cuánta desunión, José Ángel. Yo veo un hombre feliz mostrando un carro último morir. Yo veo un hombre que no sea pesa gorra del equipo de Nueva York mismo. Te lo llamo. Bueno, yo veo un tipazo que tiene como unos mollerotes, un carro rojo. El alfa va al gimnasio muchísimo, sí. Todo muy bien, pero lo que se ve de cerca. Fantameando. ¿Quién es el metiche de allá de atrás? El de la oficina. No me diga que ese es el gerente. Pero yo no veo muy bien. ¿Lo está viendo con buena cara o con mala cara? ¿Cómo que? ¿Qué será? ¿Se me va a comprar o no me va a comprar? Vamos a hacer algo. Lo que se ve más de cerca todavía. Lo está mirando feo. Sí. Está mirando. ¿Y este Domi? Es un hacer, ¿eh? Eso es Miami. Ellos se creen en la última Coca-Cola del desierto y con el... Ay, no, no. ¿Quién dijo eso? Yelida, diablo. Tú eres el diablo. No. Con el alfa, no. Lo está mirando feo. Este fue el que le dio la orden al vendedor de que chivateara todo. Y de ahí inició todo. Ya, 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 ya. Porque si tú llegas a un sitio y creen que tú no tienes los cuartos para comprar a coste, te miran así como que... Que a veces, aparentemente, pues tenemos la mala costumbre de mirarnos y decir, no, no te entras. Y mire más que el otro. Exacto. Porque la carita ahí dice... La carita es despectiva. Sí, como que ya vete o compro o te va. Pobre Alba. ¡Lo que se ve de lejos! Ay, yo veo un hombre en pijama. Yo veo el mejor hombre. Yo veo un hombre en el jardín. Sí. En el jardín. En el jardín. En el jardín, sí. Ah, pero ese es el sujeto de oro 24. No me digas. Y hace un cuerpazo. Dice él como su... En Instagram, el mejor hombre. No, ese hombre en pandemia se ha dedicado a su cuerpo. Mira, y ha dado resultados. Te felicitaron. La cuerpa. Esta foto no puede tener ningún defecto. No, está perfecta la pijama. Está perfecto el cuerpo todo. ¿De lejos? Ajá. ¿Y de cerca? Pero vamos a decir... ¡Lo que se ve de cerca! ¡Ay, Dios mío! Esa pata podría. ¿Qué le pasó esto, Pío? No. ¿Qué es eso? La uña del medio está perdida. No, completamente. Ongokil se llama. Ongokil, sí. Hay un spray se llama Ongokil. Él coge una pinza de ceja y la agarra y se la quita. No, no, no. O si no, con un alicate. Ay, no. Eso fue que él se pintó la uña de negro y le faltó quitarte esta. Sí, sí, sí. El esmalte se acabó. La del medio está podrida, pero la chiquita se está pudriendo también. Él nos ha desaparecido. Y la que está al lado del gordo también está en proceso también. A la mitad. Ahora, si esa pata se ve así, como olera. Los rompo y no los recibo. ¡Lo que se ve de lejos! ¡Ay, yo veo a Farruko! ¡Ay, ese es mi amigo! ¡Farruko es tu amigo! ¡Ay, sí! Pero ha adelgazado mucho. ¿Cómo cuánto ha rebajado? Bastante. La barriátrica le combina. Sí, tiene como unas 40, 50 libras de... Él tuvo que usar faja de las tuyas, mijo, para recoger todo ese mondonguero. Claro, y niente. Bueno, yo veo el hombre que transportó en los zapatos para Puerto Rico un dinero de aquí y estagó con cárcel. Yo veo un hombre súper mega tatuado. Y como que cuadrito, ¿no? Sí. Tiene los cuadritos, sí. Los cuadritos. Esta foto no puede tener defectos. ¡Para nada! ¿Y de cerca? ¡Lo que se ve de cerca! Tiene manos de mujer, mi hija. Y uñas de mujer también. No, es un hombre que cuida de su imagen. Sí, sí. Cuida mucho sus manos. Su imagen. José Luis, tú te cuidas y tú no te tiñes las manos de Rosal. Las uñas, mi hija. Cállate, a veces me ponen un gel así, rosadito. No, eso es demasiado woman. No, hija, ¿por qué? Pero dura mucho. Ahora bien, él no tira mezcla. Él no es motoconcho. Él no da un golpe. A una mujer, él no le pone ese dedo, porque las uñas... ¡Mi amor, es fácil! ¡No! ¡La destruye por dentro, mi hijo! ¡No! ¡Pero tiene la mano! ¡La tiene bonita! No me iba a decir que tiene las uñas más largas. Ahora bien, según los dedos, te puedo decir otras cosas. ¡Ay, José! ¡Ah, no! ¡Está haciendo compote! ¡No me lo haga! ¡Lo que se ve de lejos! ¡Ay, sí! ¿Qué es esto? ¿Esa es la chapea? ¡Ay, Francisca, la chapea! ¡Ay, chapea! ¡Ya lo mostró por ti! ¡Sí, sí, sí! El año pasado hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram. ¡Qué boda! ¡No se va a jodas! Pero yo acabo de ver ese video, pero ese video tiene... Bueno, tiene un vestido... Yo veo una mujer vestida de azul. ¿Qué mamá? ¡Un estudio espectacular, veo yo! ¡Claro! ¡Todo un concepto! Y ahí está como mostrando su barriguita, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Todo muy bien, pero... ¡Lo que se ve de cerca! ¡Señor! ¡Ay, ya te embarazas! ¡Ay, no! ¡No se puede joder mucho con el derril! ¡El pelo se le cae a... ¡Ay, no! ¡Se nos cae el pelo! ¡Also que el pelo como durante el embarazo! ¡Y no se puede joder mucho con el derril! Eso es pura... Si tú te dejas el derril mucho rato, mi amor, te tumbas los pelos. ¡No, ni derril! ¡Ella en azúa tuvo que aprendió eso! ¡Ni, Sergio Capilán! ¡No! ¡Su mamá tenía que estar al tanto! ¡Aprovecha que estás preñado y quítate las extensiones! ¡Porque mira el llevado que tiene en el casco! ¿Ya es el de ella? ¡Sí! ¡Hija, es que con el estrés del embarazo no es fácil! ¡Pómenlo otra vez! ¡No, yo no puedo creer que se llevado! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, señores! O una mala división del sexo... ¡Ella! ...puedo hacer... O sea, no, el primazo que se dio de niña y tiene la cicatriz... Y tiene la cicatriz... ¡Y ahí el pelo no crece! ¡No, ya! ¡Vamos a cerrar el negocio! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! Ya yo sé, señores, mil disculpas a mi gente que estuve diciendo que voy a estar todo el programa completito, pero no, tranquilo, que como yo me siento en casa, yo estoy invitando de nuevo y yo regreso a casa. Tiene que volver, tiene que volver. Claro. Esto fue todo por hoy, en el canal de YouTube, Los Dueños del Circo TV José. Señores, nos vemos, bye bye, sigan mañana en vivo, Los Dueños del Circo. Adiós.